Tenemos en nuestra camina, y agradecemos por supuesto que haya sacado un espacio de su tiempo, a Fabián Hernández, coordinador de comunicaciones de la Misión de Observación Electoral. Fabián, muy buenas tardes, el saludo muy especial, bienvenido a los micrófonos de Radio Nacional de Colombia en Vive Gobierno en Línea. Y hablemos didácticamente para los oyentes que obviamente se conectan a esta hora. ¿Qué es la Misión de Observación Electoral y desde cuándo viene trabajando por la transparencia en los procesos electorales del país? La MOE, o Misión de Observación Electoral, es una organización de la sociedad civil que nació en el 2007. Yo no sé si ustedes recuerden aquel año en el que unos decían que la ilegalidad se estaba tomando, el poder político, la corrupción se toma de las esferas, y empieza una creciente apatía de los ciudadanos acerca de los temas políticos. Y eso, digamos, marcó una huella muy dura en gente que en ese momento estábamos muy preocupados por ver cómo hacemos desde la ciudadanía para quitarle la democracia a los politiqueros y se la regresamos a la ciudadanía. Y ahí nace la MOE, en una plataforma de más de 400 organizaciones que están en todo el país. En este momento proyectamos estar en uno de cada dos municipios para este proceso electoral, con observadores en calle, vigilando las mesas de votación, vigilando los puestos de votación, pero también haciendo una labor preelectoral muy dura para hacer que las autoridades sancionen, investiguen mejor los delitos electorales en el país. Siempre que le dicen uno a la gente, venga, es que hay que salir a votar, todo el mundo dice, no, lo que pasa es que es importante que salgas a votar porque es que esto define tu municipio y define no sé qué. Y bueno, uno dice, este discurso no ha calado ni siquiera en muchos ciudadanos, no entienden cómo se traduce un voto en una escuela o en un municipio, pero uno debería decirle a la gente, venga, es que no solo es eso, hay cuatro razones más al menos. Una, la obvia, que es esa, la de usted define el futuro de su ciudad. Otra es, mire, usted no vota, le está facilitando demasiado la vida a aquellos candidatos que mediante mafias electorales están ganando elecciones, están robando a su municipio y demás. Si usted saliera a votar lo haría más difícil, porque al ser tan poquitos los que votamos en Colombia, es más fácil comprar unos cuantos, es más fácil tener amarrada a una cantidad de gente presionándola por su contrato laboral y demás. Entonces, si uno va a salir a votar porque no tiene un candidato, al menos agüémosle la fiesta de los corruptos que han estado ganándose las elecciones. Hay otra razón también súper importante, los que elegimos quedan elegidos más o menos con el 12, 13% de los que deberíamos salir a votar. Eso es demasiado brutal. Y ahí hay otra más. Cuando uno dice, no, es que mi voto no importa y cuando yo deposito el voto no cambia la elección. Y uno le dice, bueno, estás mirando a los ciudadanos desde un enfoque equivocado. Cuando uno va al estadio, uno no influye en el resultado del partido, pero aún así uno baja y uno manifiesta y uno grita y uno hace porras y se va a su casa y dialoga con su familia sobre el resultado del partido, dialoga con sus amigos, con el trabajo, en fin, lo que genera es debate. Y yo creo que eso le falta a la democracia en Colombia. En lugar de pensar en que esto es instrumental de ir a dar un voto o no, es ir a hablar del tema, es conversar en la casa, en la familia, con los amigos, en ver si le metemos más democracia deliberativa a este asunto. Radio Nacional recomienda. En Vive Gobierno en Línea, participa e interactúa con el Estado. Vive Gobierno en Línea, martes 3 y 30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Vive Gobierno en Línea, una manera amable de relacionarse con la tecnología.